El acto municipal por el Día del Trabajador del Transporte tuvo lugar este miércoles 28 de junio en la terminal de ómnibus de Nueva Gerona con la asistencia de representantes de todas las empresas y unidades de esta rama en la isla de la juventud. La jornada se inició con un reconocimiento colectivo a los hombres y mujeres que todos los días dan su aporte en la transportación de las cargas y los pasajeros del municipio y que, a pesar de la situación difícil del país, se han mantenido prestando un servicio de calidad. También como una referencia a la máxima martiana de que, honrar, honra, fueron reconocidos individualmente los trabajadores más destacados y dos de ellos recibieron la distinción José María Pérez y Aracelo Iglesias. Comencé en junio del año 89 en transporte, cuando aquello era la empresa de transporte público. Y estuve aquí, y de luego cuando esa empresa pasó a ser la empresa de talleres, donde se unieron varias entidades, todo lo que tenía que ver con el sector del transporte en la isla, pasé aquí a la terminal. Y aquí estuve hasta el 19 de noviembre del 2001, que pasé al SPA y hasta hoy. Dentro de poco cumplo mis 60 años, edad en que tengo para retirarme, es decir, los cumplo en agosto. Tú te imaginas qué satisfacción un mes antes, casi de retirarme, que es lo que quisiera, por problemas de salud. Recibirla es la segunda, porque a los 25 años me dieron la primera. Y entonces, imagina tú, me voy con ese placer. El acto por el Día del Trabajador del Transporte estuvo presidido por el miembro del Buró Municipal del Partido, Jainier Pacheco Casero, y el viceintendente Wilber Benítez, así como el héroe del trabajo de la República de Cuba, Modesto Samón Pérez. En las conclusiones, el secretario general del Sindicato Municipal de Trabajadores de esta rama, Elvis Pineda, felicitó a los condecorados y reafirmó la actitud de los trabajadores del sector. Seguiremos denunciando el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba por más de 60 años, perjudicando cada vez más a nuestro sector. Ser revolucionario y ser transportista significa marchar a la vanguardia en todo. Haciendo patente esta frase, felicito a todos los transportistas, en nombre del partido, el gobierno, el Sindicato Nacional y Municipal de Trabajadores de Transporte y Puertos, a todos los trabajadores de nuestro sector que cumplen día a día cualquier misión. El Sindicato del Transporte en la Isla de la Juventud está compuesto por una membresía de 1.868 afiliados, una gran fuerza al servicio de la revolución. Dagoberto Consuera, Isla Visión.